El mal estado de los juegos de los niños en el polideportivo en Pérez Celedón es notorio. Por esa razón el Club de Leones de San Cidro del General trabaja hace meses en una iniciativa para hacer esta área nueva. Sin embargo, el tema del financiamiento es lo que lo atrasa. La primera opción que se presentó, se presentó hace como año y un resto, donde se iba a solicitar que las empresas, de hecho está presentado todavía, que las empresas pudieran comprar una especie de bonos de beneficencia, de medio millón de colones para comprar el pre-ground propiamente y que la municipalidad nos ayudara con la parte de la infraestructura. Bueno, la parte de la infraestructura se mantiene siempre, la municipalidad ahora con que hay nuevo alcalde ha estado muy anuente a entrarle al proyecto. Ahora, con un trabajo tripartito entre el Club, la municipalidad y una alianza con el Banco Popular se espera concretar el proyecto. Una figura importante ahí, la figura del Banco Popular. El Banco Popular nos está apadrinando, digamos, en este sentido, de que es un convenio tripartito entre el Club de Leones, Banco Popular y la municipalidad. Lo que pasa es que nosotros somos un poquillo más ambiciosos y no queremos dar por fuera a las empresas que ya teníamos comprometidas. Hay como siete empresas que ya habían empezado a hacerse presentes en el asunto. Desde mitad de año 2014 trabajan en el mismo y ya cuentan con los diseños, el cual tendría zonas de juego techadas, áreas de comidas y muchas comodidades para la familia generaleña. Está incluyendo la parte de la accesibilidad, porque resulta que para llegar desde el parqueo hasta donde está el parquecito son como 100 y resto metros y que ya ahora se está pidiendo que se le agregue al proyecto la acera techada que se necesita ahí para que las personas con discapacidad puedan accesar al parquecito en especial a los niños. Este es un proyecto que el Club quiere que se concrete en el 2017. Entonces es un proyecto muy bonito, es un proyecto tal vez un poquito menos dramático, digamos que como en los casos que manejamos siempre con Sueño de Navidad y toda esta cosa, con las personas con discapacidad, sillas de ruedas y todo, pero creemos que es un proyecto muy necesario para el cantón, porque es un beneficio para toda la población, para todos los niños y niñas de la población de Pérez Celedón. Está debidamente justificado, nosotros creemos que el Banco Popular no se nos va a correr de ninguna manera, menos que haya un compañero que es subjefe ahí en el Banco Popular y que es compañero nuestro que nos ha metido el hombro y no deja al gerente en paz. Entonces por ahí ya al gerente ya lo tenemos enredado también y ahí vamos, ¿verdad? Esperemos que nos cumplan su promesa. La intención de la organización es brindar a los pequeños un espacio adecuado donde puedan jugar y divertirse.